Yo tengo un año que empecé con un problema aquí en el pecho izquierdo. Puedes agarrarlo de aquí, hermosa, por favor. De aquí. Y si puedes hablar más fuerte. ¿Ah, sí? Ajá. Ahí está bien. Tengo un año que empecé con un problema aquí en el pecho. Ajá. En el pezón. Ajá. Este, y ese año me estoy tratando. ¿Cuál es el problema? ¿Como una ronchita rojo? Ajá, sí. ¿Se cayó? No, me salió así primero como una ronchita, como una grieta. Ah, ok, ok. Este, porque me daba mucha comezón. Entonces fui al médico. Ajá. Este, y me traté en el seguro primero. ¿Qué te dijeron? Ahí me dijeron que no era nada. ¿Pero? Este, que solo se me iba a curar, que no tenía nada. ¿Y? Y me mandaron, este, pomada. Así estuve durante un año, me mandaron pomadas, gel. Y ahora, ¿qué sucede? No, pues ya, ya era la grieta muy grande. ¿Pero qué tienes? ¿Una roncha con pus? No, no, no. Este, incluso. ¿Inflamación en el seno? O sea, trata de ayudarme con eso. No, está la, está la. ¿Como roncha? Pues si el pezón está. ¿Inflamado? No, está así, este, como que se fue. Ajá, sí, pero como que está, este, entre, bueno, abierto. Ah, una, una úlcera, como una llaga. Ah, como una úlcera. Ah, se te abrió. Ajá. Ok. Pero, o sea, está así que cierra y abre. Ok. Pero un año. Con eso. ¿Cuándo empezaste? Hace un año. Fíjate que la piel se abre, ¿para qué crees? Tiene su sentido. Exacto. Si los poros de mi piel se abrieran, ¿qué ayudaría a eso? Si la piel es el contacto, ayudaría a querer estar más cerca de alguien, a sentirlo más. Si la piel es como a flor de piel, a flor de piel, se abre la piel, yo puedo sentirte. Pero también es una úlcera, es como una herida. Sí. Fíjate bien, ahí te voy acompañando. Sí. Ok. ¿Hace cuándo empezaste con eso? Hace un año. Un año. Hace un año, ¿qué edad tienes? 54 años. Ok. A los 53, el año pasado, ¿sí? Búscate una separación y va a tener que ver con un hijo. ¿Eres derecho o izquierdo el pezón? Sí. ¿Izquierdo? Ajá, izquierdo. ¿Eres diestra? No. ¿No? No. ¿Eres zurda? No. Entonces, ¿eres diestra? Ah, soy diestra, sí. Ajá, sí, sí. ¿Eres diestra? No, yo camino con los dos pies. Sí. Ok. No, ese síntoma no lo tengo yo. Ok. ¿Eres diestra? Sí. ¿Seno izquierdo? Sí. ¿Va a tener que ver con un hijo? Ajá. Muy probablemente. Sí. ¿Qué pasa con un hijo hace un año? ¿Qué se te viene? Y va a tener que ver con términos de separación. Sí. Y ya lo tienes, porque ya vi tu cara. Sí. ¿Qué pasa con tu hijo? Este. ¿Quieres compartirlo o no? ¿Hay esa separación, hermosa? ¿Quieres compartirlo o no? Sí. Sí. A ver, dilo. Te va a ayudar muchísimo compartirlo, te lo puedo asegurar, ¿eh? Porque eso enfermamos, porque no hablamos, no decimos, no expresamos. ¿Qué es lo que pasa con tu hijo hace un año? Este, mi nieta cumplió 15 años. ¿Tu nieta cumpleaños? Cumplió 15 años. ¿15? Y pues yo quería una fiesta muy... ¿Tú querías una gran fiesta? Pero mi hija como que no. No quiso. Lo que yo tengo, le doy. Y no quiso le ayudar. Ok. Y de ahí nos distanciamos. Se distanciaron. Ok. Muy bien, ahí está la separación. Con un hijo, que es donde amamantamos a los hijos. En el caso de un diestro, lo va a amamantar del lado izquierdo, del lado del corazón. Un zurdo, una zurda, lo va a amamantar del lado derecho, en el seno derecho. Eso tiene sentido biológico, porque si yo soy diestro, voy a amamantar en el izquierdo, que sería este. Pardon. Ya me apendejé. Si yo soy diestro, voy a amamantar en el izquierdo. ¿Sí? Sí, para tener libre la mano que yo utilizo para proteger a mi bebé, en dado que esté en riesgo. Entonces, por eso useras el izquierdo, porque es donde amamantas a tus hijos siendo diestro. ¿Te lastimó? ¿Su separación o lo de la fiesta? Rápido. La separación. La separación. Sí. ¿Por eso? Sí, porque éramos, bueno, somos muy unidos, pero cuando vino la fiesta, así hasta, o sea, siempre somos de que cada domingo toda la familia comemos. O sea, no van mis hijas y yo, y Bichernos, mis nietos. Pero a partir de ahí, todo se separó. Sí. ¿Qué es lo que te lastima? Porque yo veo una herida ahí, entonces es una herida. Ahora, entiendo que duele no verla, pero esto es más como, como, como me duele. Me, me, entiendo que te duele no verla, pero es que no está, está bien términos, ¿sabes cómo lo veo? Como de separación, más me heriste en esa separación. Puede ser una separación con muerte y bueno, me separo, me duele. Pero aquí es como, me separo, me duele, pero aparte me lastimas. ¿Qué es lo que te lastima? Porque la herida ahí está abierta. En una palabra, dime, ¿lo qué es? Indiferencia, te gritó, te ofendió. No, este, ella, es así, sea nosotros siempre, bueno, mi esposo y yo, siempre las hemos apoyado, pero ella cuando está con alguien, siempre dice, este, es mi mamá, mi marido, vamos a suponer, mi marido me hizo esto, pero cuando no, cuando nosotros lo hicimos, pero ella no, o sea, ella siempre, a otra persona. Esa parte te lastima mucho. Pues sí, por, no, no reconoce, no reconoce lo que tú haces. Ajá, sí. Bueno, ok. Mira, la parte de la separación, que te duela, no se me hace un exceso. El que te duela porque no te reconoce, sí. Entonces, así ya me vas a buscar quien, en casita, quizá antes de que te casaras, quien no te reconocía, mujer, porque tu hija te está sirviendo de espejo, te está sirviendo de espejo para que tú busques algo que tienes ahí muy guardadito y que no has perdonado, para que lo perdones, de hecho. ¿Ya lo encontraste? ¿Quién? ¿Quién hacía exactamente lo mismo? Le echabas la mano y no te reconocía. Ya lo tienes. Bueno, tu hija es él simbólicamente o ella. ¿Sí? Bien, llora, mi amor, no te preocupes. A eso venimos. Y con esta persona, de pura casualidad, ¿hubo separación? Quizá varias veces. Sí. ¿Te fijas que es lo mismo? Ajá. Bueno. Ya te diste cuenta qué está pasando y por eso te duele tanto, ¿eh? Por eso está tú, tú, tú tan lastimada, que te costó trabajo hasta hablarlo. Pero no es tu hija. Es lo que te hace recordar tu hija. Es aquella persona que te hizo sentir muchas veces así. Y tú, yo lo digo en términos simbólicos, que te hiciste alérgica a eso. A que no me reconozcan y me ignoren y que se separe por algo que yo quise hacer bien. Y en vez de recibir reconocimiento, recibo crítica y una separación. Y eso es. ¿Qué necesitas para estar bien con tu hija? Pues, yo, bueno, yo digo que estoy bien porque, aunque me haga lo que me haga, siempre estoy con ella. Pero dices que ya no la ves. Sí, sí nos vemos. Pero ya no igual. Ya no igual. Ok. De ti. Olvídate de tu hija. ¿Qué necesitas tú para que eso cambie? Que vuelva a estar como usted antes. Bueno, lo que pasa es que antes, no sé, ¿no? Antes fui a un entrenamiento. Yo antes era así como de, bien en la... ¿Qué necesitas tú con tu hija que está en tus manos que pueda ayudar a resolver? Pues, este, ser como antes era. ¿Tú? Y quizá hables con ella. Sí. Diga, hija, amor y paz, abrazos, no balazos. Que está tan de moda eso. Vamos a llevarla bien. Bien o mal va a ser tu hija toda la vida y tú vas a ser su mamá toda la vida. Y le vas a decir a ella que ella te hizo recordar y que lo hace muy seguido a esa otra persona. Se lo vas a decir. Y que por eso te duele mucho. Se lo vas a decir. Y trata de perdonar a esa otra persona. Porque a esa otra persona le hicieron lo mismo. Y quizá tú lo hagas en otras áreas de tu vida, ¿eh? Sin darte cuenta. No hay tiempo para eso, pero analicen qué áreas de tu vida. También te ayudan y quizá te falte reconocer. Si tú perdonas aquello, se va esto. Yo te digo, sé lo que te digo, ¿va? Gracias, hermosa. Sí. Yo nada más una... Ahí voy, ahí voy. Nada más una duda. Sí, no más rápido porque faltan muchos. Sí, nada más una duda. Es que, bueno, sí tengo miedo, ¿no? Porque me hicieron una biopsia. ¿Me vas a decir si sí sigues o no sigues o qué haces? No lo sé. No más yo te recomiendo que todo lo que decidas hacer, acompañado de un médico. Eso sí te digo yo. Siempre acompañado de un médico. Si yo voy a dejar las medicinas, ok, lo voy a hacer parcialmente y me voy a ir achecando y voy bajando mi dosis y si yo me siento bien y decido seguir, es decisión de uno. Yo, como no soy médico, mi amor, yo no te puedo dar consejos en ese aspecto. Yo lo que sí te digo es que si arreglas la relación con tu hija, tu úlcera se va a ir. Si tú sanas esa herida, probablemente sane tu herida. Eso tú te vas a dar cuenta sola. Quizá no me escribas para decirme que ya estás bien. Pero yo te aseguro que si haces tu trabajo, fíjate cómo empezaste ahí. Empezó tu problema, empezaste. Termina tu problema. Y la lógica me dice que terminará tu síntoma. La lógica me dice, yo no sé ni quiero saber nada, ¿eh? Ni tú pretendas saber nada, arréglalo y espera a ver qué pasa. Sigue yendo con los médicos, asegúrate que estés bien, porque ellos son los especializados. Yo hablo de emociones. Yo médico, no sé, emociones y funciones de órganos y lo que puede alterar uno de los órganos, nada más. La recuperación depende de ti, date cuenta cómo dependió de ti que te pusieras mal cuando terminaste la relación con tu hija y no ha estado bien todavía. ¿Sale, hermosa? Gracias. Gracias.